Para el mismo tema, tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Miren, no podía dejar que sigan transcurriendo minutos sin fijar posición sobre lo que aquí se está advirtiendo y en este sentido me parece muy importante, en primer lugar, dejar muy claro el homenaje no solo a los 30.000, porque son 30.000 los detenidos desaparecidos, sino también el fuertísimo reclamo de justicia. Y por eso el 24 de marzo nos encontró a los que aquí estamos del frente de izquierda, marchando a la Plaza de Mayo con el espacio Memoria Verde y Justicia, que a la vez que reforzamos el reclamo de justicia por los 30.000, también denunciamos toda la continuidad de la política de impunidad durante los gobiernos que siguieron a la dictadura militar. Y esto es importante porque ya pasaron muchas décadas y sin embargo los genocidas culpables de los 30.000 desaparecidos no están todos condenados. Muchísimos de ellos ni siquiera han empezado a ser enjuiciados. Y esto es una responsabilidad del régimen político con todas sus continuidades de gobierno tras gobierno. Entonces no podríamos hablar de por qué seguimos hablando de la impunidad y por qué acá mismo hoy se planteó que hay que tratar urgente un proyecto que plantea acelerar los juicios porque justamente se está revictimizando a las víctimas, haciéndoles así a declarar una y otra vez, se estiran enormemente, no hay recursos para que los juicios se lleven adelante. Y por lo tanto, por más que digan una y otra palabra, preocupados o compungidos por la última dictadura, en realidad sostienen las políticas de este gobierno y de los gobiernos que sistemáticamente han permitido la impunidad. Y no podríamos hablar de la impunidad ni la necesidad de seguir luchando por justicia si no habláramos del juicio final y la obediencia debida, dos medidas que se adoptaron bajo la presidencia de Raúl Alfonsín. No podríamos tener que hablar de impunidad si no habláramos del indulto aprobado bajo la presidencia de Menem. Y no podríamos tener que seguir reclamando justicia si no es que gobierno tras gobierno ninguno abrió los archivos de la dictadura. Y esto es clave porque hay que saber dónde están todos los bebés que fueron arrebatados. Y como las complicidades de la clase capitalista y su responsabilidad directa es enorme, nadie quiere abrir esa caja de Pandora. Porque entonces, todo el empresariado al que defienden uno y otro gobierno estaría en el banquillo de los ajusados con toda claridad y no en forma disimulada. Porque acá el banquillo no solo hay que aceptar a los militares genocidas, sino a toda la burguesía argentina que se benefició con esa dictadura y que tuvo como objetivo liquidar la organización y la resistencia obrera y juvenil. Y por eso, no puedo dejar de mencionar también que esa continuidad significa represión bajo los sucesivos gobiernos. Y por eso tenemos a las víctimas de la impunidad de la democracia. Por eso tenemos un Carlos Fuente Alba, por eso tenemos las víctimas del gatillo fácil, por eso tenemos un Mariano Ferreira, por eso tenemos un Maxi Costequi y un Darío Santillán. Y por eso quiero reivindicar un resultado reciente de un juicio del cual acá, por supuesto, no se va a mencionar nada porque forma parte de los oprobios de la democracia. Hace pocas semanas se aprobó la condena a un militar, a Rilaga. ¿Por qué? Por la desaparición y fusilamiento de uno de los cuatro militantes del MTP que fueron capturados vivos y desaparecidos en el levantamiento de la tablada en el año 89 bajo la presidencia de Raúl Alfonsín. Y como no hay que barrer nada abajo de la alfombra, yo quiero reivindicar a cada uno de los militantes y de las organizaciones que han enfrentado a las sucesivas dictaduras, pero que también tenemos la claridad de que hay que enfrentar todas las coberturas de la supuesta democracia al predominio y a la explotación y a la represión que la clase capitalista llega adelante con toda su complicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Con estas palabras quedan rendidos los homenajes correspondientes al 24 de marzo.